Estamos aquí con un jardinero, ¿cuál es tu nombre? Antonio, Antonio. Antonio, ahorita le pusimos este 44K a tus motosierras y a todo tu equipo que lleva gasolina. ¿Sentiste alguna diferencia en alguna de estas? Sí, en la desbrozadora. ¿En la desbrozadora? Sí, agarro bastante fuerza. Como un 30% de lo que traía. O sea, recuperó la fuerza perdida. Sí, bastante. O sea, ¿y le echamos cuánto? Un chorrito muy chiquito. ¿Un chorrito muy chiquito? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ¿tú ya habías, o sea, ya le habías dado mantenimiento a esta máquina? No, ya tenía algunos meses que no. Ok. Y bastante bien. Y ahorita, entonces, esa potencia que la sentiste, ¿qué más sentiste aparte de la potencia? El sonido del escape mucho mejor y tembló menos. Ok, se redujo la vibración, entonces. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bien, entonces, ¿puedo decir que en cuánto tiempo empezó a cambiar el sonido, la potencia y la vibración del motorcito? Como en 10, 12 minutos. 10, 12 minutos de empezar el uso. Sí, noté la diferencia. Buenísimo. Bueno, las demás herramientas ya también ya le pusimos 44K al tanque. Vamos a esperar a que las uses un poquito más. Sí. Y después nos des tu testimonio, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias por ver el video.